y ustedes tienen los tres tienen hijos no tienes tu esposo pero no hijos yo tengo una yo tengo que estar recién casada mucho peor no yo tuve otro huracán como hombre y marido exacto yo pasé a dos fenómenos al mismo tiempo tú saliste airosa de uno cuando llegaste a la los vientos estaban a desfavor y las proyecciones terribles también no se desviaron en algún momento ya al final no fue en puerto planta el viento no me tumbó ahora el otro fueron las olas casi que me llevaron pero gracias pero me imagino que tu esposo tiene que ser comprensivo las parejas de los que trabajamos pero más de ustedes ustedes son cosas de imprevisto de repente es que la noticia no sé no se produce no hay que al final termina siendo como una gota porque nosotros tenemos horarios que son muy extensos yo salgo por ejemplo de cn un pasado a las 11 de la noche 11 y media 12 no es por ayudarlo ustedes pues yo no me casaría con una periodista que mala propaganda que ya nosotras ya gracias a dios eso no nos va a funcionar cada vez que estoy corriendo digo no vuelvo a comer pasta venga se me va el cansancio me ponen un plato en el frente y se me olvida esto no es de dios no y bandas déjame hacer una pregunta a los muchachos antes de que grayner con mucha propiedad y ya me había antes oye resulta que ustedes como dice iván es difícil convivir con unas personas que tienen un tipo o sea un fenotipo muy diferente a las personas comunes el periodista no es normal yo he visto gracias por lo que toca normal no es negativamente lo primero que le acaban de decir a normales oye insisto a normales a nivel de adrenalina yo lo disfruto hay un intenso hay un intenso hay un gen primero el cd h 13 que es el gen guerrero que lo impulsa al ser humano es hacer cosas que la dopamina para mejores científicos que la dopamina lo motiva usted no son normales enhorabuena usted es lo que nos lleva noticias desde el instante en el momento en el lugar indicado porque esto porque inclinarnos por esa carrera no no porque ustedes sienten esto ustedes lo viven le gusta hay que sentirlo el que decida de que déjame ir al periodismo porque se ve chulo porque es un figure o porque voy a ganar uno chelito no para que para mí tampoco la masa más ni cerca se compensa con lo que usted deja yo me voy a enfrentar a más o menos esa misma pregunta primero con mi familia y mamá me decía pero tú estás segura yo soy de cotuy de un pueblo pero tú estás segura nadie en la familia periodista mi hija llega en su vida mira cómo mataron a fulano y me hace historias de periodistas que han muerto verdad en su ejercicio entonces ya sean mami pero lo que a mí me gusta yo vivo el reporterismo aquí en puerto plata amanecimos con un cielo parcialmente nublado luego de los aguaceros que se registraron en el día de ayer desde las cinco de la tarde específicamente aquí no cae una llovizna lo que es muy buen augurio las olas comenzaron también a disminuir su altura y como pueden ver las aguas se retiraron la marea bajó y esto generó que los escombros quedaran en toda esta área costera bueno ahí me entendieron me dieron el apoyo y ahora de la vida de casada lo tengo que enfrentar otra vez se me preguntaba ahora para la cobertura pero por qué porque arriesgar tu vida porque ir para allá si estamos aquí en alerta verde tú te va para el lugar que tenga alerta roja el lugar que se preveía que iba a quedar que se ha incomunicado y muy razonable entonces me decía pero por qué decía pero es que alguien debe informar y yo tengo el honor y la oportunidad de ser yo y yo vivo reporterismo inclusive yo soy presentadora de dos espacios en ese sitio y coordinadora del noticiero que le alicia es mi función más fuerte detrás de cámara sin embargo yo tenía la opción de quizás haber dicho mira no yo me quedo aquí en las labores de coordinación pero el reportero de corazón y quien hace esta carrera por pasión no puede ver estar en la noticia pasando en la calle tú estar en el estudio sentado si tú tienes que estar ahí en el lugar pero impotente si realmente en caso tuyo wilkin es similar yo mi padre quería que yo fuera abogado yo le decía que el derecho y mira que usted da como abogado el derecho bueno digo no es que yo lo que quiero es ser periodista yo recuerdo terminaste cogiendo el doblado que cuando ingresé a la uaz grimer no lo sabe había un movimiento que decía grimer a la fe a grimer méndez claro y tienes un seguidor no yo era del miel en ese entonces yo era seguidor de ambioris no no contemporáneo no yo era un momento y grimer estaba compitiendo creo que competían era ese fue el año en que ambioris lo suspendieron si mal no recuerdo 1998 le competía el robert polanco sí exactamente franklin franklin rodríguez no franklin fue en el periodo siguiente pero robert fue posteriormente no robert fue la anterior ganó ganó las elecciones esa vez robert fue en el año en que grimer participó y nada mis padres en principio no querían pero yo le dije bueno que yo quiero ser periodista y ingresé al periodismo en principio en la crónica deportiva de la mano de américo celado y en el año del canal 34 imagino no en el año 2003 américo era editor deportivo del caribe y en el año 2003 comenzaste que impreso en el año 2003 él me puso a cubrir deportes nacionales en la sesión de deportes y después de ahí nos encontramos rosa y yo en un canal pero en el 2003 yo estaba en san juan todavía no pero en el 2005 dos años después nos encontramos rosa y yo en un canal pequeño y de ahí comenzamos nuestra amistad ya yo era reportero en ese canal hacía las noticias internacionales y yo era pasante y rosa era pasante y de ahí comenzamos primero a ese viene ella y rosa te sugera que te recomienda la misma casi igual que me recomendó a mí recomendó a win que es hoy día precisamente trabaja en el caribe que es manuel frontal primero se la llevó a ella y después un tiempo más adelante me llevó a mí también hay y nairobi cuando llegan a nairobi a ese día como el currículum bajo el brazo pero no tenía previa experiencia si yo había trabajado en telenoticias pero cubriendo vacaciones no era no estaba contratada fija entonces cubrir vacaciones de comienzo en todas las áreas inclusive cuando yo era pasante ellos tenían un horario normal como todos los periodistas pero yo me quedaba horas extras para aprender para ayudar a la muchacha que estaba embarazada que hacía las internacionales qué pasó cuando la joven le dieron la licencia de tres meses pues la que sabía hacer su trabajo era yo la pasante ahí me quedé haciendo entonces la licencia de no fue cubriendo vacaciones vacaciones pasó un año ya el código no permitía que yo siguiera cubriendo vacaciones sino que me contratarán no había el espacio yo imprimí un currículum me fui a ese y n me acuerdo que cogí un carrito concha llegué allá depositar mi currículum no me llamaron luego por llamar una vez no me llamaron de una vez luego volví pedí una cita entonces con el director en este momento me recibió me dijo que eso no había cupo y el señor jazbún iba saliendo de la oficina y me ve que estoy saludando unas compañeras que trabajaban ahí y me dice tú eres periodista le doy mi background le digo quién yo soy que he hecho y se vamos a probar les digo que él tiene una visión en una percepción increíble siempre vamos a probarte y yo duré una semana aprendiendo el estilo de ese y en el porque era un estilo un estilo inmediatamente me nombraron ya yo tengo 11 años en ese y en el 11 años delante y detrás de las cámaras delante y detrás en algún momento delante y detrás están entrenados para eso si no en mi caso yo inicié como reportera pero luego inició inmediatamente la emisión de fin de semana es una escuela ese y en el que le ha aportado mucho a la televisión noticias en la república dominicana entonces ya tapado el arroz por supuesto vamos a proceder a otra parte y es a preparar las nueces que lleva el arroz más adelante que vamos a mezclar yo mientras tanto mientras este arroz en cinco minutos está pues yo me doy esta copita de vino y le voy a acompañar en un minutito para enseñarle cómo quedó el arroz navideño no hay aquí un premio al reportero estelar o especial del año como hay en otros países porque lo que ustedes hicieron amerita entrar en una categoría de premiación no lo hay bueno un premio para reportero no pero debería haberlo hay premios para reportajes específicos pero no para un reportero del año debería haberlo efectivamente como dice Nairobi hay premios ni siquiera el presentador de noticias en el área sí, para el presentador de noticias creo que los premios soberanos que lo mezclan locutor de noticias lo mezclan debería haber presentador de noticias en una cosa y presentador de variedades en otra igual en el círculo de los futores también tiene un premio que es para locutores mira Iván, que por cierto ahora ya han modificado tanto que no se dice presentador de noticias sino Anchor sí, porque es el nombre en inglés pero él comentaba algo del cansancio nosotros teníamos todos ya casi 48 horas transmitiendo ¿cómo llegaron el día antes? el miércoles 9 de la mañana los miércoles desde la mañana ¿cómo durmieron? ¿dónde durmieron? ¿cómo durmimos? ¿que no fuera en la cañon? ¿cuántas horas durmieron? cuando terminó la transmisión una y tanto de la mañana de la transmisión corrida que se hizo una cobertura continua que se hizo el miércoles en la noche el canal rompió y a partir de las 10 entraron bueno, yo como a las 5 de la mañana yo dormitando yo estaba ya estábamos de nuevo yo estaba viendo oyéndolo a ustedes ya como a las 6 me desperté y lo pude ver oye, pero están en vivo parece que desde muy tempranito estaban en vivo desde las 5 de la mañana desde las 5 y terminamos casi a las 2 el día anterior nosotros llegamos al hotel y prácticamente dejamos en esa hora fue que nos registramos dejamos las maletas del equipo que estábamos en Puerto Plata y volvimos para la calle a buscar la información que íbamos a dar a las 5 y además de los tiros que ustedes veían en el aire por color visión nosotros también también teníamos transmisiones para la alianza informativa latinoamericana teníamos transmisiones por ejemplo en mi caso 5 tiros para univisión solamente en ese mismo día entonces estábamos todo el tiempo en el aire no hay energía eléctrica en estas zonas pero es importante que la gente tenga precaución a la hora de salir de sus casas si no es necesario pues que no lo hagan para evitar cualquier incidente ya que hay inundaciones obstáculos en la calle árboles derribados y también el tendido eléctrico pues pueden contribuir a cualquier incidente lamentable lo mejor es que las personas se queden en sus hogares informándose para que puedan prevenir cualquier tipo de situación en este panorama en manera general que se vive aquí en Puerto Plata nosotros continuamos nuestro recorrido en el municipio de Cabecera volvemos ahora a las zonas vulnerables para monitorear cómo va la evolución del fenómeno y los efectos en esa área esa información que tengo para ustedes ahora vuelvo a los estudios Nairobi valoramos muchísimo el esfuerzo tuyo y de todo el equipo de SIN que está desde ayer bien temprano en zonas estratégicas los grandes logros de nuestro país sólo se consiguen con que está en la calle y de todo el país que está en la calle y de todo el país